Para mí esto es una cosa de valiente. Es muy fácil que te guste alguien, un poquito más difícil enamorarte. Y es casi un milagro encontrar la pareja ideal y que esté contigo toda tu vida. ¿Os comprometéis ante vosotros mismos y ante vuestros familiares y amigos aquí reunidos a respetaros y ayudaros mutuamente y a actuar en el interés de la familia que vais a formar? ¿Os comprometéis ante vosotros mismos y ante vuestros familiares y amigos aquí reunidos a vivir juntos, guardaros fidelidad y ayudaros mutuamente, compartir las responsabilidades que este matrimonio conlleva y el cuidado de vuestros hijos? Pues en consecuencia debo preguntaros. Alberto, ¿quieres contar el matrimonio con Laura? Laura, ¿quieres contar el matrimonio con Alberto? Pues intercambio en los anillos y por la autoridad que la ley me confiere, yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros, un aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!